Ayer no me gustó, se los digo, la foto de Claudio X. González, papá. Creo que eso no se debe de hacer, porque puede pensar distinto a nosotros y puede ser nuestro adversario, pero no hay que la palabra ensañarse. Ese es el término. Y hay que respetar a todos. Y él es un hombre mayor, es un hombre mayor. Bueno, dos, tenemos nuestra manera de pensar y él lo que quiere, según entiendo, es expresar que quiere ayudar. Y él puede ayudar. Yo creo que debe ser bien recibido, él y todos, 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 yo siempre. Y además, si se trata de escoger, escojo al papá. Además, cada vez que nos encontramos, hablamos de béisbol, porque le gusta el béisbol y lo van a los cardenales. Y pues, todos, todos debemos de serenarnos, autolimitarnos y respetarnos.